Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, el día de hoy les traigo este maquillaje y pues para mí este maquillaje es uno de los más fáciles y rápidos de hacer como pueden ver, a veces necesitamos esos maquillajes tipo flash cuando nuestros esposos, novios, mamás, papás, hermanos nos dicen ya necesitamos irnos, por qué no te puras, por qué no te maquillaste antes o cosas así este maquillaje es un maquillaje natural, fácil de hacer, rápido de hacer y no necesitas muchísimo maquillaje, solamente las cosas básicas o puedes también utilizar esas cositas o pequeños detalles que te gustan para hacer de tu maquillaje algo muy, muy, muy bonito así que si es que quieres ver cómo hice este maquillaje, vamos a comenzar bueno mis amores, lo primero que vamos a utilizar es este primer que es el de MAC y bueno, discúlpenme por mis uñas, pero si no me sentaba a grabar ahorita batallé como que dos horas con el sol así que bueno, vamos a aplicarlo voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en todo mi rostro a mí me gusta difuminarlo con mis dedos porque siento que el producto, no sé como que se disuelve mejor por el calorcito corporal que tienen las yemitas de los dedos y si a ti te gusta aplicarte con una brocha o no sé, cualquier otra cosa puedes hacerlo sin ningún problema para base voy a estar utilizando esta base de Smashbox que es en el tono 2.25 y bueno, la voy a aplicar aquí en la palma de mi mano y lo que voy a hacer es que con la ayuda de esta brochita voy a ir tomando producto y lo voy a ir aplicando conforme voy necesitando recuerden mis amores que también lo pueden aplicar con una beauty blender o con una esponjita de las de Real Techniques pero eso ya depende de gustos a veces me gusta aplicar con brocha, a veces me gusta aplicar con esponja pero un super tip es que pongan el producto aquí en su mano y lo vayan tomando poco a poco ok amores míos, para este corrector voy a estar utilizando el que siempre me ven usar que es este de Maybelline este es en el tono light y pues sinceramente a mí me gusta muchísimo este producto porque siento que, no sé, no marca estas leñitas de expresión de la parte de mis ojeras y bueno, voy a aplicar aquí este, voy a aplicar en la parte de mi frente voy a bajar un poquito recuerden que este maquillaje es un maquillaje natural así que bueno, yo lo aplico aquí porque mis ojeras son muy marcadas y también los aplico en la parte de mis párpados porque este, mis párpados son como muy venosos entonces no me gusta que mis venitas se vean este, a veces siento que mis párpados son transparentes pero bueno, este, veo hasta mis últimas venitas así que bueno, la de mis párpados la voy a difuminar con mi dedo y lo demás, este, de mi rostro lo voy a difuminar con una beauty blend para sellar todo lo que es, este, productos en crema me gusta utilizar esta paleta aquí que es la de Kate Fondie y tiene varios, varios subtonos como que pueden venir muy bien a todo tono de piel me puedo explicar porque, porque como en una sola paleta tiene diferentes tonos como estos tres que ven aquí entonces, a mí, en lo personal me gusta muchísimo así que voy a coger el tono medio y voy a aplicar en la parte de abajo como les dije, no vamos a hacer ni baking ni nada de eso porque, este, vamos a simplemente a sellar el corrector que pusimos porque este es un maquillaje súper, súper, súper natural que puedes utilizar a diario para sellar el resto de mi rostro voy a estar utilizando este polvo compacto que es de MAC y con la ayuda de una brocha así que sea súper grande súper, no sé, bombacha como ustedes la quieran llamar vamos a tomar el polvo y lo vamos a aplicar por todo nuestro rostro o bueno, por el restante de nuestro rostro a mí personalmente no me gusta aplicarlo ya sobre esta parte de aquí donde ya apliqué el tono como más blanquito que vieron que es como, literalmente, un polvo translúcido solamente lo aplico para sellar este, lo demás de base que pusimos y bueno, mis amores, para las que me siguen hace mucho tiempo saben que yo vivo obsesionada con la pomada de Anastasia de Beverly Hills esta es la Deep Brown en color Dark Brown a mí me encanta esta ya es la segunda que tengo y pues, este, la primera sí la, creo que ya está la, terminé raspando porque literal, me encanta así que vamos a hacer nuestras cejas y bueno, este paso lo voy a omitir si es que quieres ver un tutorial de cómo hago mis cejas este, en la cajita de información te voy a dejar un link para que vayas a ver ese video solamente te falta un beso ese beso ese momento yo me di échame la punta corazón uh, 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 uh uh, 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 uh corazón un tanto corazón cada nena solo un pedacito bueno, mis amores una vez hecha mis cejas vamos a tomar esta paleta que a mí me gusta muchísimo es la de Naked y esta paleta viene en tres tonos bronzer, iluminador y blush o rubor como ustedes lo conozcan me gusta muchísimo esta paleta porque cuando te vas de viaje o tienes algo por ahí pues solamente esta paletita en tu bolso y listo tienes las tres cosas al paso ok, mis amores lo que voy a hacer es apagar mi celular ok y vamos a comenzar a hacer nuestro contorno recuerden que les dije que este es un maquillaje bien sencillo así que lo que vamos a hacer es primero vamos a tomar el el blush o el rubor que es lo primero que me estoy aplicando últimamente ok, mis amores ahora vamos ahora vamos por el bronzer lo voy a aplicar con esta brochita es una brocha duo y por eso también me gusta utilizarla vamos a tomar el otro extremo voy a sacar el exceso y voy a hacer la carita de pescado típica carita para aplicar este el bronzer ahora sí mis amores vamos a la parte más 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 bonita del maquillaje que es aplicarnos el glow y lo voy a hacer con esta brocha de la marca de ELF esta es una brocha súper económica creo que cuesta como dos dólares y voy a aplicar el el iluminador el bronzer el iluminador que viene en esta paleta de aquí de naked lo voy a aplicar en la parte de aquí de mi de mi pómulo y como les dije este iluminador es súper súper natural ok amores míos para mis ojos voy a estar utilizando estas sombras de Too Faced que es la paleta de Chocolate Bon Bon y voy a estar aplicando de este un tono de transición que va a ser este tono de aquí que es el Almond Truffle y bueno mis amores vamos a aplicar ese tono de transición en la cuenca de el ojo y para este maquillaje lo único que voy a utilizar son tres tonos el siguiente tono que voy a utilizar es este de MAC que es el Rule y este es un color mate como naranjita que me gusta muchísimo y lo voy a aplicar con una brocha así súper gruesa porque va a ir por todo 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 mi ojo por todo mi párpado móvil bueno no todo mi ojo porque si no fuese hasta la cuenca y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil este es un maquillaje natural un maquillaje fácil de hacer y bueno este cuando quiero grabar así un video rápido o hacer este o salir a algún lugar y no y no quiero como que wow tomarme todo el tiempo del mundo lo único que hago es este maquillaje y les juro que me encanta para la parte del hueso de mi ojo voy a estar utilizando este tono de aquí que es un tono vainilla que es el Divinity y lo voy a aplicar super super este con cuidado para no dañar la forma de mi ceja y también no se olviden siempre de quitar el exceso porque hay polvas hay polvas hay este sombras como estas que tienden a ser como polvosas miren entonces este si mis amores lo voy a ir aplicando y este en la parte de lagrimal o de la parte de la parte de la línea del agua voy a estar utilizando el mismo tono naranja pero en la parte interna voy a estar utilizando un poquitito de una sombra que tenga destellos tú puedes utilizar cualquier sombra para mis pestañas voy a estar utilizando este rimel de la marca de Fisition Formula es un rimel que es como orgánico y bueno no tiene un olor nada agradable pero antes de aplicarme las pestañas postizas siempre me gusta aplicar un poquitito de rimel para que este las pestañas naturales se junten con mis pestañas postizas no me gusta aplicar mucho tampoco porque siento que se ve como una masa y pues no para las pestañas postizas en esta ocasión voy a estar utilizando estas que son de una tienda china que vienen varias 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 y bueno estas no son mis favoritas pero como el maquillaje de los ojos es como que no es tan llamativo pues me gusta aplicar unas pestañas que si se vean como muy grandes y este aparte de eso también no voy a hacer ningún delineado porque como ven las pestañas ya están bien gigantes así que creo que no va así que vamos a aplicar las pestañas y mis amores si ustedes quieren pueden aplicar un poquito de rímel en las pestañas este de abajo yo personalmente lo hago siempre porque me guste y porque aparte pienso que se ve como que el acabado más bonito y la mirada se nos ve mucho más grande y bueno mis amores por último voy a aplicar este labial que es en el London SMLC 04 y es de NYX y es en un color como nude y aparte de eso es mate esta línea de labiales de NYX me encantaron así que este es el que me voy a aplicar y bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este maquillaje déjame todos tus comentarios de amor en la partecita de abajo no te olvides de darme un like si te gustó suscríbete a mi canal y dale click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video no te olvides que tengo redes sociales Facebook Twitter Instagram y Snapchat en donde también me puedes seguir y no te olvides también de pasar por mi canal de vlogs para que me dejes también mucho amor por ahí y nos podamos conocer un poquito más así que mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero vernos en la próxima y yo me despido besos despacito vamos de los niños que hay en Puerto Rico